saludos aquí presentamos las ecuaciones una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraica es decir que esa expresión de acá es igual a esa expresión de aquí 5 equidos x son semejante y 4 y 28 son semejante entre sí las ecuaciones tienen varias clasificaciones pero veremos estas dos pueden ser lineales y cuadráticas la lineal también se le llama de primer grado porque el mayor grado o el grado del polinomio que la forma que forma la ecuación es 1 y acá también la cuando son cuadrática el mayor grado es el 2 por ende se llama cuadrática o de segundo grado qué sucede nosotros también podemos ver aquí las propiedades de las ecuaciones podemos ver la propiedad de la igualdad si tú sumas el mismo número a ambos lados de una ecuación la ecuación la igualdad no se altera es decir si a es igual a b le suma c de un lado un miembro y le suma c del otro lado la igualdad no cambia así me pasa con la multiplicación pero recuerda también que la operación inversa de la adición es la sustracción y viceversa es decir que la operación inversa de la sustracción es la adición y la operación inversa de la multiplicación es la división y viceversa